Música Gracias por permanecer en sintonía de la emisión NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión En esta parte tenemos una invitada muy especial, ella es Emily Tortolero, una joven emprendedora Bienvenida Emily, gracias por venir acá a NBTV Gracias a ti Estefanny por la invitación Bien, Emily, cuéntanos, ¿desde cuándo comienza esta idea de tu emprendimiento, de hacer tu bisutería, de hacer todas estas cosas tan lindas que tú elaboras? Bueno, desde hace mucho tiempo en realidad, hacemos en mi casa cualquier tipo de manualidades Y cada uno se desempeña por una rama distinta Hace cinco años exactamente comenzó como un hobby Ya hoy en día es mi trabajo y es mi pasión Aparte, este es tu trabajo, pero también estudias Sí ¿Qué estudias? Publicidad ¿Y ya en...? Mercadotecnia, mención, publicidad ¿En qué semestre vas o cuándo? Finalizando el quinto Dios mediante, este mes terminamos ¿Y piensas dedicarte a tu carrera o seguir con esto de la bisutería? Bueno, ellas van muy de la mano porque es mercadeo y qué mejor que aplicarlo en mi propia empresa ¿Y tu familia qué hace? ¿Ellos también elaboran o fabrican bisutería o se dedican a otras cosas? No, sí, cada uno, Tortolita es una empresa que cada uno tiene una función aparte Por ejemplo, te puedo decir que mi mamá se encarga de lo que son los accesorios para niñas Cintillos, ganchitos, colitas, cualquier diseño para niños Mi hermana, como podrás ver, hace los case para los teléfonos Este... yo por la parte de los accesorios como tal, completo Mi hermano podrás observar que dibuja estos hermosos diseños y los pinta Ok, y bueno, cada uno tenemos... hacemos algo como tal Ok, entonces esa empresa es una empresa totalmente familiar que nace desde hace cinco años ¿Y quién les impulsó a hacer esto? Este... bueno, a mí desde hace mucho tiempo me encanta el comercio como tal Y también de la mano lo que es el diseño y qué mejor manera de crear la propia empresa Que vayan de las dos... Y estos diseños, ¿cómo tú los haces? ¿Es modo de creatividad o al momento de lo que a ti se te ocurra o te guías por una sola rama? Que si son flores, son flores o... Sí, bueno, este... Tortolita se guía mucho... tiene un estilo Realmente tiene un estilo pero tratamos de adaptarlo a cada cliente Porque no todas las clientes tienen los gustos iguales Exacto Si hay mucho ese estilo que marca a Tortolita Sí, el estilo son flores, muchos colores Como podrás observar casi todo es muy colorido Pero hay clientes que le encanta el negro, el marrón Y podemos adaptar nuestro diseño a su gusto Ok, no les habíamos dicho que tu marca se llama Tortolita ¿Tortolitas viene por qué? ¿Quién les coloca este nombre? Este... Tortolitas viene de Tortolero, que es nuestro apellido Y lo puso la misma gente Mis compañeros de la universidad... ¡Ay! Ya viene con las Tortolitas Y de allí surgió el nombre y así se va a llamar la empresa Perfecto ¿Tú piensas expandir tus productos, tu mercancía a nivel... A otros horizontes, a nivel internacional? Porque tengo entendido que haces envíos a nivel nacional ¿Y tienes pienso en expandir? Sí, este... Dios mediante Se han dado las oportunidades de ventas al extranjero Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios Hacemos envíos Y ya poco a poco así vamos ampliando nuestra cartera de clientes No tanto a nivel nacional, sino también internacional En el mundo de la orfebrería, ¿a quién tú admiras? ¿O a quién te gusta a ti como hace los diseños? ¿Cómo elabora sus piezas? Este... Bueno, y muchos De verdad que en mi Instagram podrán... Yo, mis seguidores... Este... Tengo todas... Son tantos No me llega ahorita... No... Porque está la parte de la orfebrería Que hay muchos y son muy famosos y todo Este... La parte de... Más que todo ya piezas así de diseño Eh... ¿Quién te podría decir? A nivel regional me gusta mucho Maliota Me encanta Me encanta De verdad De hecho Este... Antes de comenzar me inspiraba mucho Yo veía su página y me encantaban todas sus cosas Porque es más o menos el estilo de Tortolita Y una pieza Eh... O esa pieza que identifique la marca como tal La Tortolita O no tienes una pieza en específico que los identifique a ustedes Como que esto es de Tortolita Uno lo ve y diga Esto lo hizo Tortolita Ok Bueno, este... Se pueden reconocer Por ejemplo Puedes ver los portas... Eh... Los portacosméticos Ya pronto van a estar personalizados con su... Con su marca De hecho Hay muchos accesorios que tienen su acrílico que dice Tortolita Y así hace que sean reconocidos ¿Qué proyectos a futuro tiene la empresa? Eh... O... Me dijiste que piensan personalizar los... Los portacosméticos ¿Qué otros piensos tiene Tortolita? Sí, bueno Este... Este... Nuestro pienso En grande Sería ya montar una tienda física Dejar de ser una tienda virtual Y bueno, seguir siendo igual para nuestros seguidores a nivel nacional e internacional Pero ya hacer acá en Barquisimeto nuestra tienda física Emely, ese mensaje que tú le quieras dejar a todos esos jóvenes emprendedores que te están viendo a través de las pantallas de Somos Televisión Que apuesten a nuestro país porque hay muchas personas jóvenes como nosotras que se han ido de nuestro país para buscar mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida ¿Cuál es ese mensaje que tú desde tu emprendimiento con Tortolita le das a toda esa colectividad juvenil? Bueno, mi mensaje es único Bueno, mi mensaje es único Este... Que mejor que en las situaciones de crisis surgen y nacen demasiadas oportunidades Creo que no es momento de irse y dejar todo Creo que hay que luchar un poquito Hay que emprender Todas aquellas personas que tengan alguna idea, algunos proyectos tienen que ponerlo en pie y darle marcha Y sobre todo la perseverancia no de caer Exacto, eso es muy importante La perseverancia porque muchas veces... Comienzan y les va mal en toda situación Hay momentos altos, momentos bajos Y apenas cae uno bajo, no, no hay que seguir Para finalizar ya tus redes sociales para que las personas que nos están viendo en este momento te puedan seguir y puedan apreciar tus hermosos diseños Sí, en Instagram como arrobas tortolitas27 En Facebook también salimos como tortolitas El número de contacto 044-572-5639 Gmail tortolitasc.a Ok, ya saben amigos que las pueden seguir a través de sus redes sociales Es una tienda totalmente virtual Y los pedidos los podrán hacer a través del Instagram, por su correo, por Facebook o por los números telefónicos De esta manera cumplimos con una pausa comercial Pero no se retiren porque a la vuelta continuamos con más informaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!